Exigen mujeres indígenas de Oaxaca y organizaciones a Morena no postular para diputado a creador de Sierra 3X. Humberto Santos hizo este chat de WhatsApp donde se comparten imágenes íntimas de mujeres mijes. Las fotos eran tomadas sin su consentimiento de las redes sociales de las víctimas para hacer comentarios misóginos sobre ellas y sus cuerpos. Hay dos carpetas de investigación en la Fiscalía Estatal por trata de personas y discriminación. El precandidato asegura que se trata de una campaña de desprestigio en su contra. Estoy ante ustedes con la finalidad de aclarar, contextualizar una campaña de desprestigio que va a lo mismo en contra en medios estatales, en medios nacionales. Y obviamente es un tema muy, muy delicado. El tema es escabroso, el tema es difícil, el tema es importante. Hay graves acusaciones en mi contra. Manejar una red digital, que son fotografías íntimas de mujeres indígenas sin su consentimiento. ¿Y sabe qué? Es que el lado B de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, el lado B de esta tragedia, es esta que acaba usted de ver. Que ya todos van a decir, me vale, pues si ya Félix pasó, yo qué, pues si Salgado Macedonio ahí está, pues a mí qué. Eso va a estar pasando al menos claramente al interior del movimiento de regeneración nacional morena. Porque en efecto, si ya le pusieron palomitas a Salgado Macedonio, pues todos los demás adelante, hagan lo que quieran.